Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla, nuestra cuenta en Next, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Faltan tres días, tres días para la jornada electoral México 2024. Elecciones. Mire, esta noche se culminan prácticamente las campañas electorales. Estamos transmitiendo este espacio de noticias este miércoles 29 de mayo del año 2024, previo a unas horas de que concluya este periodo en el cual las y los candidatos tienen posibilidad de invitar, invitar al voto. Y vamos con la información en el último día de campaña. Esta tarde, el candidato a la presidencia municipal de Coacalco por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, el maestro David Sánchez Isidoro, cerró campaña. Esto fue en la explanada de Palacio Municipal, acompañado por la presidenta del PRI en el Estado de México, Ana Lili Herrera Ansaldo, así como por las y los candidatos a diputados federales y locales. En la entrevista, David Sánchez afirmó que se ganó las calles con propuestas y con la confianza del pueblo de Coacalco. Estoy muy contento, la verdad es que estamos cerrando fuertísimo en esta campaña, a pesar de la lluvia. La verdad es que debo agradecer a todas aquellas amigas y amigos que han formado parte de estas estructuras. Y aquí, sin importar las inclemencias del tiempo, aquí aguantaron firmes y sobre todo contento porque vamos a ganar esta elección, ganamos las calles, ganamos la propuesta, ganamos la confianza de los ciudadanos. Y estoy seguro que en las urnas del próximo domingo también lo vamos a ganar. Y por supuesto, no puedes dejar nada al olvido, todo es innecesario, todo es muy importante, todo es de alguna manera prioridad para seguirle dando continuidad. A lo mucho que ya hemos logrado, pero también falta mucho por hacer y estoy seguro que con la voluntad de Dios y el apoyo de todos los ciudadanos vamos a lograr darle continuidad a estos esfuerzos. Feliz que haya venido Annalilia Herrera, la verdad es que no me la esperaba, fue una gran sorpresa, nos hablaron de parte de su oficina que venía a acompañarnos a este cierre y es algo que también debo agradecer porque eso nos da una mayor fortaleza también en Coacalco. Yo les pido a todos mis vecinos coacalquenses que salgan a votar, que no nos confiemos, yo sé que hay mucha gente que hoy los obligan, los amenazan a través de los programas sociales, que no se dejen engañar, los programas sociales no van a desaparecer, no los van a quitar y por supuesto pueden votar ellos libremente por quien quieran, pero sobre todo no permitamos que regrese el abandono, que regrese el retroceso a este municipio, que ya lo vivimos, ya lo sufrimos y creo que no merece Coacalco volver a vivir en el pasado. Hoy hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas, que podemos avanzar y que con menos hemos hecho más. Creo que podemos seguir dando los mejores resultados los próximos tres años. Salgan a votar el día 2 de junio y no se confíen, por favor.